Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nos encontramos en la frontera rumbo a Brasil y hemos encontrado esta bonita pareja de argentinos, ¿verdad? Sí, argentinos. ¿Cuáles son sus nombres? Betty Dardo. Dardo. ¡Ay, qué padre! Y ellos ya están con la revista Prestigio Musical y se unen al gran proyecto. Por la paz mundial de todos los ciudadanos. Desde Argentina apoyando como en representación de todos los motociclistas viajeros. Un saludo para la página que se llama... Santa Cruceña Sin Fronteras y un jubilado soñador Piedra Buena Alaska. ¿Yo me puedo unir a esa página cuando sea jubilada? ¿También me puedo unir a ese grupo de motociclistas? Sí, amigas, sí, seguramente. Te esperamos cuando sea jubilada junto a este pozo. Te esperamos en el sur de Argentina. Tienen las puertas abiertas de nuestra casa y les brindaremos el apoyo, así como les brindamos a todos los moteros que andan por el sur de Argentina. Ahí está, revista Prestigio Musical en Argentina con esta gran pareja. Muchísimas gracias. Son Mígana Sánchez de Radio La Más Regona, MEX.